¡Suscríbete al canal! El canal de Brasilia se va a estar viviendo esto y Paraguay, que no está viniendo muy bien en cuanto a puntos, si bien es cierto, le ganamos al equipo de Bolivia, pero sabemos cuál es la situación actual del equipo de César Farías y esperemos sumar y sumar el día de hoy. Vamos a estar con ello, vamos a adentrarnos también en lo que pasaron, los dos compromisos que se dieron el día de ayer, ojo con la jugada de Pitana finalmente se dio como gol, también el VAR dio su aclaración, cómo quedaron las tablas de posiciones, Eurocopa y mucho más en breve. En la cooperativa Medalla Milagrosa, hoy te invitamos a crecer. Tenemos un crédito pensado para vos. Créditos para educación con tasas preferenciales. Tres ordinarios para consumo general. Crédito y emergencia con aprobación ágil. AFD y mi vivienda para cumplir el sueño del hogar propio. Microfinanzas que le dan a tu negocio el impulso que necesitas. Tazas bajísimas con triple A y socio sobresaliente. Más info en redes sociales o al 021 519 9000. Seguimos y en piso central aquí en Paraguay TV tenemos el privilegio, la distinción, porque vamos a hablar de lo que es la psicología aplicada al deporte, ¿no? Y el día de hoy nos visita y le recibimos con mucho cariño a Natalia Dancoar. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Todo bien, gracias. Bueno, a ver, contanos un poco cómo es hoy día esto aplicado al deporte. Bueno, la psicología del deporte acá en Paraguay está ganando terreno de a poco. Sí, sí, sí. Está ganando terreno de a poco. Todavía es una ciencia nueva y hay espacios donde todavía hay que estar fundamentando todo el tiempo para qué sirve la psicología en el deporte. ¿Quién es el...? O sea, qué alcance tiene la psicología y cuál es el rol realmente del psicólogo o la psicóloga aplicado al deporte? Porque todavía hay mucha confusión y desconocimiento al respecto. Sí. Y, bueno, estamos hablando de que está creciendo, ¿no? Nuestro país lo que es el campo de la psicología para los diferentes equipos, ya sea también para deportistas individuales. Sí, está creciendo muchísimo y también tener en cuenta que la psicología del deporte no apunta solo al deportista o al equipo en general, sino que apunta mucho también a lo que es la formación de entrenadores y de padres y de otros agentes deportivos, que es fundamental en el deporte base y acompañar al desarrollo juvenil. Sí. Natalia, a ver, ¿qué tan importante es tener una estabilidad emocional para un deportista? Igual que cualquier otra persona. Exactamente, igual. Totalmente. El deportista primero que a veces... A mí me resuena mucho en tener que recordar todo el tiempo que el deportista también es primero una persona, ¿verdad? A veces nos cuesta verle desde un lugar vulnerable, desde un lugar que pueden tener también problemas, ansiedad, miedo, frustración. Entonces, la estabilidad emocional de un deportista es igual de importante que cualquier otra persona, con la diferencia de que éste se está exponiendo constantemente a la competencia, que es la competencia siempre a un alto nivel de estrés. A ver, compañeros, de por ahí, les pido por favor si me pueden poner retorno en este sector y les voy a agradecer mucho. A ver, por otro lado también, Natalia, quiero preguntarte un poco, ser seguro en cuanto a lo que es ser un jugador, ser un nadador, ¿cómo eso repercute en el deporte? Porque yo muchas veces veo que hay ciertas inseguridades y eso les pasa muchas veces en el acto, en el deporte y cuestiones que dudaron, cuestiones puntuales que tenían que jugarse por un lado, por otro lado y no lo hicieron. ¿Entendés? Un poco, a ver si mi respuesta te da eso. El tema de la seguridad es uno de los temas y de la confianza bastante más complejos para trabajar, por varios motivos. Uno más que nada porque todos son distintos. Las fuentes de confianza que cada uno va usando para construir su confianza también lo son. Y más que nada porque el deportista, mucho de su confianza lo saca del resultado deportivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El resultado va cambiando y la seguridad, si la dejamos guiar exclusivamente por factores de afuera, también va fluctuando demasiado. Entonces, el tema de la confianza, el tema de la motivación, el control de la presión, son todos aspectos que siempre miramos a lo que es competencia, pero realmente son variables que tienen que entrenarse en los entrenamientos físicos. O sea, el entrenamiento mental, propiamente dicho, planificado, estructurado, sistemático, tiene que estar integrado en la práctica deportiva. Entonces, nosotros no podemos pedir seguridad, no podemos pedir de repente concentración si es algo que no estamos practicando, no le estamos enseñando desde ya chicos a que ellos aprendan a gestionar eso. Ok, o sea que va de la mano, ¿no? Sí, completamente. Es uno y otro, sí o sí, y eso ya hay que ejercerlo desde muy temprano. Sí, porque no somos cuerpo y mente separados y esa también integración tenemos que tenerla en cuenta cuando hacemos programas de planificación y programas de desarrollo en el fútbol, en el fútbol, digo que estoy acostumbrada, en el deporte base especialmente. A ver, Natalia, quiero preguntarte porque estoy seguro que más de uno se siente identificado con esto que voy a decir, el ejemplo que voy a dar en este momento, que pasa muchas veces, Natalia. Mira, nosotros vemos un encuentro de fútbol, un partido, es un partido caliente. Jugador va por la izquierda y manda un centro pero antes de llegar al área. Y pasa eso que es repetitivo y se nota que tiene ansiedad y que no espera llegar al fondo para mandar al centro, no tiene otra variación, simplemente hace lo mismo todo el tiempo. Y es un lateral reconocido por ahí en cuanto a fútbol. ¿Eso es ansiedad? ¿Eso se trabaja? ¿Cómo es? Contanos. Sí, claro, se puede trabajar. Primero que nada, como te dije hace rato, nada tiene una sola causa, un solo factor. Podemos decir que algo es estrictamente psicológico, estrictamente físico, estrictamente técnico. Pero sí que podemos colaborar o aportar desde nuestro rol a una mejor gestión de la ansiedad, a una mejor evaluación de rendimiento, que eso nos va a permitir también después ir creciendo. La psicología no apunta del deporte o aplicar el deporte exclusivamente a ese momento, sino que a que él vaya aprendiendo y creciendo. Entonces sí, puede ser un factor de ansiedad, pero nosotros no vemos lo que está pasando en la cabeza del jugador. No sabemos a veces cómo después evaluamos esto, cómo intentamos semana a semana, porque como te digo, no podemos pretender que sin aprender a gestionar la ansiedad en nuestra vida diaria, en nuestro entrenamiento, después en el día del partido, si tenemos un factor que se repite, se repite, lo podamos simplemente a veces cambiar. A veces pasa que sí, por supuesto que sí. Natalia, quiero complementar también a lo que es otro punto, ¿no? Me imagino que te habrán tocado también deportistas. Algunos que a lo mejor no creen, intentan, y otros que creen tanto y creen tanto en su mente que lo terminan convirtiendo eso que le parecía imposible, ¿no? ¿Vos me decís referente a habilidades físicas? Me refiero, por ejemplo, a lo que estamos viendo. Estamos viendo ahora en este momento, estamos viendo en vivo aquí, una carrera. Ah, ok. Y digo, uno dice, bueno, no cree tanto, pero va a dar su mayor esfuerzo, pero sin embargo el otro dice que se la cree tanto que... Eso tiene que ver mucho también, ¿no?, con la parte emocional, la parte psicológica. Sí, claro. Mira, la confianza, la motivación, ambos que son factores que influyen muchísimo en lo que es el entrenamiento, tienen que ver a la hora de una pre-competencia. Tanto para que cómo se activa el jugador, cómo llega el deportista activado o no a la hora de la competencia y dónde está enfocada su atención. Porque, ¿qué pasa? Una persona que cree que puede, va a plantearse probablemente mucho más objetivos que digan, quiero ganar. Una persona que no cree tanto, probablemente se apunte a objetivos como, no quiero perder. Entonces, es distinto. El pensamiento o el autodiscurso pesa mucho y tu energía y tu atención están enfocadas, a veces, en evitar. Por ejemplo, cuando voy a perder es evitar hacer algo, no hacer falta, por ejemplo. Y cuando quiero ganar es accionar, que sí voy a hacer para lograr lo que quiero. Entonces, sí que pesa mucho tanto en la estrategia que voy a planificar, en cómo yo respondo al error cuando sucede, en el tipo de objetivos que me planteo. Totalmente, influencia completamente en esos procesos. Natalia, quiero preguntarte también, ¿cómo hace haber un conjunto, un equipo que viene con consecutivos fracasos? De que por ahí, bueno, ya hace tantos años no logra tal o cual o determinado objetivo. Y, bueno, tiene que mirar para adelante, tiene que subir. ¿Cómo se levanta eso del grupo, no? Y a nivel macro hay que analizar más elementos, ¿verdad? Sí, completamente. Como te digo, tenemos que ver desde lo que es la institución, el manejo de la institución, los jugadores y el acompañamiento que tienen, el aspecto comunicacional dentro del grupo y a nivel institucional, el tipo de objetivos que se están planteando. Yo te digo, desde mi área hay muchísimas otras cosas que tienen que ver, pero hay que plantearse y mirar más allá, ¿verdad? De cómo se maneja una institución y cómo esta institución gestiona el equipo y no solo verle a los jugadores que están haciendo su trabajo, ¿verdad? Nuestro trabajo a veces creen que se reduce mucho a lo que pasa en la cancha, pero realmente el alcance que tenemos va un poco más allá a nivel cuerpo técnico, a nivel relación cuerpo técnico y jugadores, dirigencia de cuerpo técnico y muchas veces lo que pasa en un equipo, lo que pasa en la cancha, viene mucho más de oficina también, ¿verdad? Hay muchísimos factores que se pueden analizar realmente, así como algo puntual, uno no puede decir, pero sí podemos colaborar seguramente de alguna manera, ¿verdad? A lo que vos decís, nivel anímico o racha, que también todos tenemos, todos los que somos parte de un cuerpo técnico, tenemos cierta influencia para por lo menos ayudar a sostener el proceso. Sí, porque me imagino que hay jugadores, por ejemplo, que ha de pasar momentos difíciles y muchas veces un entrenador no puede hacer el trabajo que hace un psicólogo profesional que se preparó justamente para eso y, bueno, hoy en día en Paraguay pasa que el entrenador hace como de psicólogo, pero no de psicólogo, ¿no? Claro, es que una cosa es la psicología del deporte y tenemos por otro lado la psicología en el deporte, ¿a qué me refiero? A que todas las personas que estamos metidas en el mundo del deporte sería bueno que tengamos estrategias psicológicas para una mejor gestión, tanto personal como de la actividad que hacemos. Entonces, sí, un entrenador tiene herramientas psicológicas, un fisioterapeuta para acompañar una lesión las tiene, pero hay veces que no somos conscientes de eso. Sí que es cierto, un entrenador no es psicólogo, el psicólogo trabaja como, digamos, asistente de un entrenador que ayuda, orienta, asesora. Muchas veces una intervención se hace en forma indirecta, es el entrenador el que se va a dirigir al grupo, pero trabaja una estrategia o una tarea con el psicólogo. Pero hay veces que sí, que escapa del trabajo del entrenador y que lo mejor sería que vaya junto a alguien especializado. Quiero preguntarte también, tanto tiempo, ya tantos años aquí en lo que es esta labor, quiero que nos cuentes en este momento, la televisión también está atento, quiero que nos cuentes un poco tu historia, cómo fuiste entrando en esto de a poco, cómo dijiste, bueno, yo me voy a dedicar a esto, esto es lo que me gusta, contanos. Bueno, yo tengo que mirarte acá, acá. Como vos quieras, podés mirar la cámara, podés mirarme a mí. A veces yo por ahí le miro a los muchachos, no te confundas. Ok. Bueno, mira, yo empecé a estudiar psicología en el año 2006 y jamás se me cruzó por la cabeza que iba a trabajar en deporte, nunca. Siempre hice actividad física, ejercicios, deportes, pero nunca en forma competitiva. Cuando terminó mi carrera, yo me especialicé en familia, intervención sistémica y de pareja, pero siempre estaba ahí, a mí me gusta mucho el fútbol y me gustaba ya desde más joven el fútbol y siempre me preguntaba qué pasaba en la cabeza del jugador de fútbol. Mi primer acercamiento era hacerme ese tipo de preguntas. Cuando terminé la carrera, yo empecé a hacer una tesis con los bomberos y empecé a enfocarme mucho más en lo que son dinámicas del grupo. Ahí otra vez estaba mucho más enfocada a una psicología más positiva. Eso significa que me gustaba más desde mi inicio, que era familia y pareja, donde suele ser más problemático, me gustó mucho más un enfoque a lo que está bien, hacerlo mejor, y lo que falta reforzar, ir por eso. Pero no me animaba porque acá no existía una formación en psicología del deporte. Así que estuve en Buenos Aires, me decidí, empecé mi formación, volví acá, empecé a trabajar en formativas, haciendo pasantía, averiguando, consultando. Luego, una vez que tuve más confianza y un espacio un poco más amplio de trabajo, seguí mi formación, me fui a España a estudiar. Allá hice mi máster en psicología del deporte y en el 2014 yo ya estaba trabajando casi a tiempo completo. Empecé a trabajar en fútbol, en rugby, en natación, en golf. Y así fui avanzando. Hice mi especialización enfocada en el fútbol. Y hoy por hoy tengo la suerte, digo suerte, de poder dedicarme 100% al deporte. Me peleé con el fútbol en una época por la dificultad que implica ser una mujer psicóloga en el fútbol. Pero me ganó de nuevo y volví a trabajar. Estuve trabajando con el profe Guga en la selección de fútbol playa, una temporada. Pasé por fútbol de primera división, primera B, intermedia. Y ahora volví otra vez a la primera B. Y digamos que mi día es un 65% o 70% pelota. Y así estoy, acá estoy ahora. Casi 10 años después. 10 años después, ¿eh? Me imagino, lindo también, meritorio los muchachos en la primera B porque es muy sacrificada su carrera, ¿no? Sí, realmente. Yo tengo un respeto y una admiración total a los futbolistas. Ver el día a día de ellos, el sueño, sostener la motivación que implica, las condiciones en las cuales uno puede llegar a estar. Y el mantener viva esa llama, ¿verdad? El espíritu amateur, como yo le llamo, que es el querer crecer constantemente. A mí me gusta mucho trabajar desde ese desafío. Realmente, yo considero un desafío. Miren, yo me imagino, imagino yo, cuando uno tiene 30 años, está jugando en primera B, lo mejor siempre fue su sueño jugar en primera. ¿Y cuál es el sueño de un jugador ya determinada? Lógicamente, estamos hablando como ejemplo nada más. No sé, de por ahí, ¿sigue todavía ese sueño de llegar a primera? ¿Cómo es? Ya me ha tocado todo tipo de discurso. O sea, ya me ha pasado el que sí, el que sabe que su carrera está terminando, que disfruta de su deporte, del juego. Realmente hay un montón de discurso. Hay chicos que tienen 21 años y ya sienten que no van a tener chance. Hay de todo. O sea, más allá de la edad, que sí, cierto, en el fútbol nos condiciona muchísimo más. Un chico de 26 años, 27, ya se siente viejo en un ámbito como el fútbol, siendo que son súper jóvenes. Pero sí que la edad a veces les puede condicionar. Vos me decís en la primera B, hay muchísimas historias. He conocido tantas personas, como te digo, que uno admira el pasar el día a día y la garra que le ponen y el deseo, el sueño. Y además de que son personas que trabajan fuera del fútbol, no se dedican el tiempo completo. Entonces ahí vos te das más cuenta a través de cómo tienen que gestionar, además del estrés que implica la competencia, el resto de roles que tenés en tu vida. Sí, ahí estamos viendo justamente el trabajo tuyo, con los diferentes conjuntos con los que has estado. Pudimos observar recientemente en pantalla. Ahí está Max, ahí está Max de Jiu Jitsu. Sí, estuve en muchísimos deportes realmente. Y me impresiona lo diferente que pueden llegar a ser inclusive dentro de la misma disciplina. ¿Sí? Sí, sí, sí. No, me encanta mirarles ahí. Y a ver, ¿un profesional que admines dentro del deporte? ¿Deportista o dentro del área en general? ¿Un profesional, puede ser internacional, dentro del área del deporte, no sé? ¿Pero deportista me decís? ¿Ponerle director técnico o algo? Ah, bueno. Sí, yo soy muy apasionada de los directores técnicos. Me gusta muchísimo la parte formativa y por ende trabajar con ellos. Bielsa es uno de mis referentes. Me encanta Bielsa, me encanta el estilo que tiene, el impacto que tiene con sus jugadores. La particularidad es que él tiene una persona auténtica, que tiene sus propósitos bien marcados. Por supuesto, Guardiola, también le admiro mucho a Guardiola. Acá a nivel paraguayo, el profe Edgar Torres es uno de mis referentes. También le admiro muchísimo. Las características que yo admiro más allá de los resultados son las personales, lo humano, cómo interactúan con las personas, cómo logran generar relaciones que generan impacto en la vida de los chicos. Entonces, a nivel de entrenadores, ellos son referentes míos. Acá a Paraguay, el profe Edgar, el profe Uy, con el que trabajo hace seis años, también realmente, más que nada por el modelo de acceso que él tiene. Yo creo que mi trabajo depende, en el caso del fútbol, muchísimo de que tan abierto sea el entrenador conmigo y el espacio que me pueda dar. Y él, desde el día uno, que me llamó hace seis años, imagínate, trabajo con él, me dijo, yo quiero aprender. Así que, te abro las puertas y trabajemos juntos. Entonces, él también, realmente, en la carrera de ser un entrenador joven acá en Paraguay no es fácil, del fútbol. Y quiero preguntar otra cosa también, que tiene que ver, de cierta manera, en algún ángulo. Pero, los jugadores, los niños, los chicos, cualquier deporte sea, ¿qué tan importante es el apoyo de los padres en ese periodo? Importantísimo. O sea, terriblemente importante. No solo el apoyo, vamos a hablar en línea general, la influencia que un padre puede tener en el deporte de su hijo. Puede influir muy positivamente en uno de los polos y puede, inclusive, ser uno de los agentes que provoque el abandono. Esos dos polos están. Y en el medio de los grises que implican. Papá y mamá son nuestros referentes máximos y nuestros apoyos máximos. De ellos aprendemos muchísimo a cómo gestionar las situaciones de derrota, de victoria, dentro de los entrenamientos y los partidos. De ellos empezamos a tener nuestras primeras fuentes de autoeficacia y autoconfianza. Entonces, es fundamental. Imagínate, hay un modelo que se llama el triángulo deportivo, el modelo de interacción, y ahí están el entrenador, los padres y el chico. Cuando uno trabaja en deporte infantil, yo personalmente siempre primero hablo con los padres y después con el chico. Porque es mucho el impacto que el padre y la madre tienen para que el chico disfrute su deporte, crezca en su deporte. Porque el deporte no educa. Realmente los que educan son los que gestionan el deporte y las situaciones de competencia. Entonces, educan los padres, educan los entrenadores. Y los entrenadores desde la formación y desde la posibilidad que la institución les está dando. Entonces, el padre, la madre, los entrenadores son realmente los que hacen que el campo deportivo sea un campo de aprendizaje. Ahora, ¿qué enseñamos ahí adentro? Es lo que tenemos que hacer, preguntarnos. ¿Enseñamos a que ganar no más vale? ¿Vamos a ese modelo exitista y resultadista de chiquititos? ¿O enseñamos que el esfuerzo que tiene el valor, utilizar el deporte como medio realmente de aprendizaje, de crecimiento, de autoestima? Pero estamos en un modelo que todavía busca demasiado el rendimiento. Como leí hace poco un artículo que decía, queremos ganar un partido de la sub-8. O sea, y nos peleamos con el árbitro. Y los papás gritan y se enojan. Me imagino, me imagino. Bueno, te cuento, estoy sincero. Hace no sé cuánto tiempo, pero hace un tiempo considerable, tuve una entrevista con Osmar Molinas. Él fue sincero. Él me dijo a mí que había tenido justamente, había trabajado psicológicamente. Tanto me llamó la atención su caso, ¿sabes por qué? En ese periodo que casi nadie tenía actividad, nadie hacía actividades deportivas, él estando en la división intermedia, ya pasados los 30 años de edad. Yo me imagino, muchas cosas tenía en su contra. Tenía que tolerar la frustración de muchas cosas, pero sin embargo, él a lo largo del tiempo, él tuvo una persistencia. Y logró lo que se había propuesto. Y volvió, jugó en primera división, inclusive jugó en 12, tuvo una notable campaña, luego fue a River. Y tuvo un soporte psicológico que fue de tu parte, ¿no? Porque él me había contado, por eso te cuento, porque yo sé que los psicólogos manejan eso en privado, pero como él había contado públicamente en la entrevista, te lo hablo ahora, ¿no? Cómo es bueno para un deportista tolerar las frustraciones, ¿no? Sí, bueno, Osmar es realmente un luchador, como yo siempre le digo a él. Y también le digo que es un embajador de la psicología, porque sí, él encuentra oportunidades siempre para hablar del valor que tiene el cuidado de la salud mental en el deporte, ¿verdad? Especialmente en el fútbol, que es un mundo bastante mediático, de exposición, de crítica. Y entonces, él se puso las pilas, las pilas físicas, las pilas mentales, todas las pilas que se pueden poner. Y siempre destaca eso él en su discurso cuando tiene la oportunidad. Y entender que el cuidado de la salud mental y el entrenamiento mental son parte diaria, como el otro. Como el otro entrenamiento que es físico, técnico, táctico. Entonces, sí, yo sé que él lo había comentado. Yo orgullosísima vi esa entrevista, por supuesto. Sí, estoy súper contenta. Yo vibro con cada paso que dan todos los que trabajan conmigo. O sea, entonces, sé que él lo comentó. Y es, sí, por supuesto que es fundamental. ¿Por qué no habría de ser? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Y por qué parece a veces que no lo es? Porque es algo que no se habla. Porque la salud mental se asocia a la enfermedad mental y son cosas distintas. Y nosotros los psicólogos aplicados, que somos especializados en deporte, primero que nada somos psicólogos. Y nuestro primer trabajo es cuidar la salud mental y el bienestar. Y el segundo, voy a hablar por mí en todo caso, tiene que ver con el rendimiento. ¿Quién va a poder rendir bien no estando bien, o sea, no cuidando su bienestar? Si una persona ya llega a un punto en que le sobrepasa, de alguna manera eso va a repercutir. Y no necesariamente en su rendimiento, pero sí en su bienestar. Sí puede pasar. Quiero preguntarte algo, Natalia. Psicológicamente hablando, lógicamente. Si yo, como deportista, me trazo tal o cual objetivo. Mamá, papá, tengo este objetivo. Cuento a alguien, cuento públicamente. Porque pasó que tuvimos entrevistas, tuvimos deportistas que dijeron, mirán, este es mi objetivo, este es mi sueño. Pasó el tiempo y terminaron logrando cosas grandes, inclusive irse a las Olimpiadas. A eso te quiero llegar. ¿Qué tan importante? Es un compromiso público para ellos que, no sé, emocionalmente, como se siente identificado con sus padres, no sé, y no sé si se entiende bien lo que te estoy preguntando, ¿no? Porque a lo mejor emocionalmente hay un vínculo muy fuerte, ellos quieren ponerle orgulloso a los padres. ¿Cómo es eso? Puede pasar también. O sea, es una posibilidad como puede que no. O sea, realmente el objetivo se lo plantea a él. Sí que hay veces que son objetivos impuestos. Pero normalmente cuando un atleta ya es mayor, quien más presión tiene va dándose cuenta. Yo creo que a lo que vos te referís tiene que ver más con un compromiso personal. Pero como te digo, todos los casos son tan distintos. Sabemos la historia de Agassi también, ¿verdad? Que luego cuánto tiempo contó lo que él vivió y cómo él sufría y que él era un jugador profesional y qué jugador profesional era. Entonces, el acompañamiento que nosotros podemos dar también busca que él tenga ese espacio, el atleta, el deportista, hablar más allá de la pelota, hablar más allá de su deporte y que pueda conocerse y entenderse. El autoconocimiento es la base del crecimiento. Y hay que, o sea, a mí me gusta, no me gusta tanto ir a entrevistas, pero sí me gusta que se sepa que el cuidado de la salud mental es fundamental en cualquier proceso de querer rendir alto, no solo en el alto rendimiento. Entonces, qué importante es el autoconocimiento, el plantearse metas que motiven y que no amenacen, el poder gestionar la ansiedad que es imposible que no exista, el entender que las emociones son emociones ni buenas ni malas y que no está mal sentir miedo, ansiedad y poder ocuparse de ello, tener formas de afrontar esas situaciones y que de a poco se vaya normalizando el entrenamiento mental, llaman el entrenamiento mental, el acompañamiento dentro de ese ámbito, como es el deporte, que no te hace más vulnerable el tener que acudir a un profesional para lidiar con una situación. Entiendo, comprendo. A ver, Natalia, algún punto que nos hemos adentrado durante la entrevista, algún punto que nos hemos tocado? Muchísimo. No, mentira. Bueno, realmente es un tema que la gente se siente muy identificada porque a todos nos pasa, ¿verdad? No es solamente al deportista, pero temas importantes para mí tienen que ver con cómo estamos enfocando hoy el tema de la salud mental en el campo del deporte, ¿verdad? Qué valor le estamos dando, especialmente en los chicos y los jóvenes, ¿verdad? Cómo enseñamos estrategias mentales a esa edad, cómo se están formando los entrenadores, porque son ellos grandes educadores, el trabajo del psicólogo, como también un colaborador en la formación y que si nosotros nos cuestionamos a ciertas edades, ciertos rendimientos, sin mirar las bases, también tenemos que hacernos ese tipo de preguntas, ¿verdad? Cómo estamos formando mentalmente o si tenemos la idea de que lo mental, como se dice, o lo anímico, sale solo, ¿verdad? Porque a veces tenemos esa idea, ¿verdad? Estamos cuestionando concentración, confianza, identidad, pero ¿y cómo trabajamos eso en las bases? ¿Cómo trabajamos eso desde chicos? Y yo siempre destaco eso, la formación de padres, entrenadores y todos los demás agentes deportivos y el acompañamiento al deportista. Eso sí, siempre me parece importante destacar. De nuestro espacio de la psicología no apunta solo a ganar, nosotros no somos apaga incendios nomás o queremos contribuir solamente a ganar, sino que a formar, a fomentar bienestar y a promocionar salud. Increíble, realmente abarca mucho. Sí, bastante. Muchísimo, muchísimo. Bueno, te agradecemos muchísimo tu tiempo de que hayas venido hasta aquí, que nos hayas dado un poco de tu tiempo porque realmente yo sé que tenés una agenda muy aprestada, muchas cosas, pero bueno, te hiciste de tiempo, llegaste hasta aquí, compartiste con nosotros, hablamos de muchas cosas, sí quedan cosas pendientes por hablar, ya en otro momento seguramente aquí Paraguay TV es tu casa y siempre está abierto para compartir un poco y aprender un poco más de psicología deportiva. Yo estoy seguro que va a ir creciendo también en todas las divisiones aquí en nuestro fútbol. Sí, voy a venir cuando lance mi libro. ¿Sí? Sí. Bueno. A presentarte. Dale, dale, dale. Estamos entonces aquí atentos a tu lanzamiento del libro. Dale, dale. Muchísimas gracias, Natalia. Es un gusto para mí, como te dije, poder hablar de deporte, de salud mental, de entrenamiento mental, de que se conozca un poco más el rol real, del diferenciar de lo que es el coaching, de la psicología. Para mí es un gusto poder trabajar desde ahí, estar contigo y que la gente conozca también un poco más de eso. Muchísimas gracias. Y bueno, ahí estuvimos con Natalia, que nos habló un poco también de lo que es la psicología aplicada en el deporte. Breve pausa y ya lo vemos con mucho más. En la cooperativa Medalla Milagrosa, hoy te invitamos a crecer. Tenemos un crédito pensado para vos. Créditos para educación con tasas preferenciales. Ordinarios para consumo general. Crédito y emergencia con aprobación ágil. AFD y mi vivienda para cumplir el sueño del hogar propio. Microfinanzas que le dan a tu negocio el impulso que necesitas. Tazas bajísimas con triple A y socio sobresaliente. Más info en redes sociales o al 021 519 9000.